La inmunidad, está acá el equipo ganador, el equipo rojo, voy a llamar a los capitanes, por favor, Delfina. Vengan, Cristian, vengan para acá, ojo con la campana que es peligrosa. Están festejando todavía, claro, qué punto que ganaron. Qué lindo se ve. Están contentos, ya decidieron, ya charlaron. No, están activos los chicos y eso nos da energía a nosotros también, está buenísimo. Claro. A lo que vamos. A lo que vamos. Bueno. Al grano. Sí, al grano. No que me salió uno hoy, como un adolescente. La inmunidad se la vamos a dar a Mika. Recibe entonces la inmunidad. Mika creo que es la segunda vez que la recibe. Bueno, muchas gracias al equipo rojo. Entonces, sí. Una cosa que dijo Fierita, que la voy a usar como frase célebre de mi vida a partir de hoy. El pasado, afuera. Muy bien. Muy bien, Fierita, linda. Gracias.